hoy te voy a enseñar una manera súper fácil en la que puedes saltar el bloqueo de la cuenta de google de cualquier dispositivo samsung esta cuenta suele aparecer cuando compramos un dispositivo de segunda mano o bien restablecemos nuestro dispositivo porque hemos olvidado la contraseña y al momento de configurarlo aparece de que debemos iniciar sesión con una cuenta que haya estado vinculada al dispositivo si este es tu caso no te preocupes haz lo siguiente primero consigue un ordenador con sistema operativo windows o mac os y ve a la página oficial de teno char desde aquí descargarás el software de teno char for you key para sistema operativo android te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic puedas estar en esta pantalla selecciona tu sistema operativo y haz clic en la parte que dice descargar gratis de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador y una vez descargado haz clic en la parte que dice abrir archivo vamos a darle los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación marcamos que estamos de acuerdo con el contrato de licencia de teno char y haremos clic en la parte que dice instalar vamos a esperar unos 30 segundos hasta que se completa la instalación de nuestro software una vez instalado vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar o bien podemos hacer doble clic en el icono que nos ha dejado por acá en el escritorio una vez dentro vamos a ver que tenemos simplemente dos opciones quitar el bloqueo de pantalla que ya hemos hablado sobre esta función y acá también tenemos la que vamos a utilizar el día de hoy que sería quitar el bloqueo de la cuenta de google seleccionamos esta opción y ahora vamos a elegir la marca de nuestro dispositivo aquí vemos que es compatible con samsung xiaomi redmi vivo huawei entre otros dispositivos android para este caso estamos utilizando un dispositivo samsung así que elegimos la marca ahora tendremos que elegir el sistema operativo con el que cuenta nuestro dispositivo en el caso de ustedes puede ser una versión inferior así que simplemente toca seleccionarlo luego de eso hacemos clic en la parte que dice eliminar ahora y nos pide que correctemos el dispositivo a través del cable usb a nuestro ordenador una vez conectado nos devolverá a esta pantalla y ahora si haremos clic en la parte que dice eliminar ahora nos dice que para eliminar correctamente el bloqueo de la cuenta de google debemos confirmar que realmente estamos en esta versión le damos en la parte que dice empezar y aquí vamos a ver chicos que nos va a cargar los pasos que debemos seguir nos dice que ahora en el dispositivo volvamos a la pantalla principal es decir a la pantalla de bienvenida y que marquemos el siguiente código asterisco signo de número 0 asterisco signo de número para entrar en esta pantalla pasamos a nuestro dispositivo y vamos a presionar el botón atrás nuevamente hacia atrás hasta encontrarnos en esta pantalla que sería la pantalla de bienvenida vamos a hacer clic en la parte que dice llamada de emergencia y marcaremos el código que nos dice el código de tenochat asterisco signo de número 0 asterisco signo de número nuevamente ya estamos en la pantalla que realmente necesitamos así que ahora volvamos al software de tenochat hacemos clic en la parte que dice siguiente y ahora dice que se está quitando el código de la cuenta de google cuando nos aparezca este mensaje en la pantalla de nuestro dispositivo le damos en la parte que dice permitir siempre y una vez más en la parte que dice permitir continuamos en el software de tenochat aquí les damos en la parte que dice aceptar y esperaremos unos cuantos segundos hasta que se complete este proceso bien al cabo de unos minutos vamos a ver este mensaje donde nos dice que se quitó el bloqueo de la cuenta de google con éxito ahora nuestro dispositivo procede a reiniciarse y en el momento en que suba pues claramente ya estará en la pantalla de inicio bien chicos nuestro dispositivo acaba de subir voy a dar en la parte que dice aceptar esto sería la parte de la carga lenta porque está conectado a través del cable usb pero como pueden ver estamos en la pantalla principal al deslizar hacia arriba ya estamos en la pantalla de inicio aquí le podemos dar en permitir pero lo que le quiero mostrar es que hemos saltado el bloqueo de la cuenta de google de una manera súper fácil si entramos a la play store vamos a ver que nos pide que ingresemos nuestra cuenta de google para poder acceder a toda la tienda si vamos también a la parte de configuraciones y vamos a la opción donde podemos vincular nuestra cuenta nos podremos dar cuenta que no tenemos ninguna cuenta registrada vamos a hacer clic en este apartado y aquí donde dice administrar cuentas vamos a ver que no tenemos ninguna añadida ahora sí chicos podemos añadir una nueva cuenta para empezar a descargar nuestras aplicaciones favoritas de esta manera súper fácil chicos es que podemos eliminar la cuenta de google de cualquier dispositivo android en este caso utilizamos un samsung pero como vieron al principio del vídeo es compatible con cualquier dispositivo que sea android y que se encuentren dentro de esas versiones de android espero chicos que el vídeo les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal active la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo el link para poder descargar el software de tenor char for you key lo encontrarán en la descripción es todo por el día de hoy nos vemos en una próxima entrega